Hola amigos de La Poderosa Radio América Llegamos ya al final Ya estamos tristes todos Por favor ponganme una canción de melancolía De tristeza Porque si estoy triste porque los dejo por un rato No piensen que me voy para siempre Pero comenzamos La liga en resumidas líneas Juegos de final Motagua vs Olimpia Olimpia vs Motagua Como usted lo quiera ver 2 a 2 en el global 4 a 3 Porque Motagua es malo para penalear entonces Bueno no es malo Fallaron Porque se falló también en el Olimpia Pero bueno Partido de 180 minutos que hubo de todo Usted ya lo sabe Hubo Manotada aquí Patada aquí Eh ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo? Hubo lo de siempre Esos dimes y diretes dentro del campo Ese Que yo aquí Que yo acá Que yo llevo a finales aquí Que yo acá Que yo jugué con aquel Que yo jugué con el otro Que yo fui subcampeón Y que yo llevo 7 finales Que Segundo partido Segundo partido Donde todo parecía Que podía haber otros 180 minutos Pero no Se decidió todo en la tanda de penales Donde Olimpia Se coronó Tricampeón Bicampeonísimo Como dice el entrenador Del Olimpia Pedro Torrio Que no sé también Con los términos Que no Que no sos Que sí Que no sos Pero bueno Al final Los albos quedaron campeones Campeones de esta liga nacional Tan profesional Por ejemplo Que ha pasado de todo Recapitulemos ¿Cuánto hemos pasado? ¿Cuántas fechas suspendidas? ¿Cuántos partidos que no se sabían Que se iban a jugar? ¿Cuántos árbitros buscando protagonismo? Aquí hay de todo señores Felicidades A la Olimpia Por su Copa 33 Y que gracias Por Prestarla En la primera temporada De la liga en resumidas líneas Que ya lo Pusimos en video Para las redes De Radio América Y que nos dieron el honor Pues de De tenerla aquí ¿Verdad? La Copa 33 Esperamos que el próximo campeón También la pueda prestar Porque es algo bonito Que a la gente le gusta ¿Verdad? Felicidades A la Olimpia Por su Copa 33 Ey También nos regalaron Vamos a ver También nos Nos regalaron De tricampeonísimo También Ojalá el otro campeón Nos pueda dar Una camisa De campeón Muchas gracias Muchachos Pensaron que así Iba a acabar aquí El último postdata En aquel acto arbitral Castigaron Hasta el que no tenía Que ser castigado Bueno Castigaron hasta Los árbitros Pero bueno Eso pasa cuando Queres ser protagonista Y por ahí dicen Que no les sirvió Porque al final Igual quedaron Que termina Al final El partido Y que pues Le celebran En la cara Y se dan A las trompadas Quiero ver El próximo Clásico De la primera Vuelta Entre Olimpia Y Motagua Si se la va a cobrar Como dijo Que se la iba a cobrar Al capitán De Olimpia Usted sabe Quién es Tanta fue La celebración Que hasta Besos hubieron Pero no fue Tanto el beso Fue la cara De su compañero Hasta riendose Eso no lo vamos De olvidar Felicidades a todos Y nos vemos En la otra temporada De la liga En resumidas líneas Ahí nos vemos Gracias